Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dini Prito y estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar de la última hora del universo Xbox, con muchas cosas que contar. Antes que nada, primer enlace en la descripción, ahí tenéis nuestra página web, os invito a que la visitéis, que le deis mucho amor, sobre todo que entréis, veáis las noticias, veáis las secciones, para poder comprobar también cómo va el rendimiento de la página y cómo va fluyendo, decidmelo en los comentarios si os va molando y todas esas cositas, la verdad, así que entrad y apoyad. Y sobre todo vamos a hablar, en el día de hoy, Microsoft, ¿os acordáis de las carátulas que se filtraron? Que os dije que Microsoft estaba trabajando en ellas, pues Microsoft confirma que las nuevas carátulas de los juegos de Xbox, pues bueno, cambian, y bueno, echaremos un vistacillo, las veremos en pantalla, ya sabéis, tenéis toda esta información en la fuente de la descripción, en los enlaces, hablaremos también del juego de Indiana Jones de Bethesda, Bethesda hablado, así que tenemos los primeros detalles de Bethesda, hablaremos también de si los juegos de Bethesda llegarán doblados al español, al español de España y al español latino, atentos a esto, hablaremos también de Bayonetta 3, respecto a Nintendo, ya sé que no tenía nada que ver con Xbox, pero también hablado Nintendo respecto al juego, yo sé que muchos de vosotros estabais esperándolo, esto, y también, atentos todos, hablaremos de Hades, que, pues nos han dado la resolución de cómo funcionará en series, en la Xbox Series, así que, atentos todos, porque vais a flipar. Es un programa bastante completito, reventad el botón de like, que ayuda muchísimo, sobre todo, suscríbete aquí abajo, le ponéis suscribirse, le dais, activáis la campanita, y estaréis completamente notificados, y ahora sí, empezamos. Y como os estaba comentando, atentos todos, porque Microsoft confirma las nuevas carátulas de los juegos de Xbox Series X. Hace unos días os rumoreaba, bueno, os rumoreaba, os comentaba que era muy probable que Microsoft cambiara los embarajes, la carátula, ¿no? De lo que viene siendo la portada de sus carátulas, pues Microsoft ha confirmado en el día de hoy, sus planes de actualizar las carátulas tal y como os informaba hace unos días, ¿no? Las carátulas de los juegos de Xbox Series X. Después de que Best Buy empezara a publicar los listados de los próximos juegos de Xbox con un nuevo diseño de caja, la compañía ha confirmado a VGC que los diseños actualizados se lanzarán a finales de este año, ¿no? Las nuevas cajas de juegos eliminan la palabra Xbox de la parte superior central de la plantilla existente y trasladan el logotipo de Xbox de la parte superior central de la caja a la parte superior izquierda. Las plataformas de los juegos también aparecen sobre un fondo blanco en lugar de uno negro y Microsoft ha dicho que estas nuevas portadas se han diseñado para que el arte del juego ocupe el centro de la escena, al tiempo que ofrece más claridad sobre aspectos como las plataformas, las características que admite cada título y tal. Antes del lanzamiento de Series X, el pasado mes de noviembre, Xbox modificó el diseño de las cajas basándose en los comentarios de los fans, eliminando la insignia esa, os acordáis, demasiado grande para las mejoras de Series X, que era un tochón, pues los fans se quejaron y Microsoft las quitó, ¿no? Y ahora pues vuelven a modificar todo este espectro de la carátula y se confirma que cambian la carátula, ¿no? Y ahí las tenéis. Así que, bueno, eso por esta parte. Y ahora, atentos, porque tenemos nuevas noticias de Indiana Jones, del juego de Indiana Jones, que sigue, acentos todos, según Bethesda, en las primeras fases de desarrollo. Y es que Bethesda confirma que el juego de Indiana Jones aún está en una etapa temprana de desarrollo. Recordad que a principios de este año, quizás recordéis un anuncio de Machine Games, que se trataba de un pequeño teaser que destacaba el hecho de que este estudio estaba trabajando en un juego de Indiana Jones. No sabemos nada de este próximo videojuego. Si esperabais verlo en el E3 de alguna forma, pues es muy probable que os hayáis llevado a una decepción. Pues no hubo ni un teaser trailer, ni un trailer, ni nada por el estilo. No hubo ninguna mención al respecto de este juego de Indiana. Recientemente, GameSpot habló con Pete Hines de Bethesda, quien mencionó el motivo por el cual el juego todavía no ha aparecido de ninguna forma. Según Pete Hines, la razón es muy sencilla, ¿no? El juego de Indiana Jones aún no se ha anunciado y, bueno, el juego de Indiana Jones que se anunció todavía está en sus primeras fases de desarrollo. Esa es la razón, ¿no? Machine Games todavía ha confirmado que está en las primeras fases de desarrollo, así que pasará un buen rato antes de que veamos este juego con un nuevo teaser trailer o con un trailer gameplay. Y, por supuesto, faltará todavía mucho más para saber su fecha de salida. Así que no lo esperéis pronto, ni esperéis pronto que haya un teaser trailer, ni nada por el estilo, porque no. Porque parece ser que está en sus primerísimas fases de desarrollo y esto es así, ¿no? Y ahora, atentos todos, seguimos con Bethesda. ¿Seguirán llegando doblados los juegos al español de España y al español latino? Pues el estudio asegura que por el momento nada cambia tras la compra por parte de Microsoft, así que podemos esperar que Starfield y Redfall llegue con doblaje al castellano. Tal cual como hasta ahora están llegando los últimos juegos de Bethesda, ¿no? Recordad que Microsoft adquirió este año a CeniMax y, por tanto, todos los estudios de Bethesda y es una compañía que desde hace tiempo dobla sus juegos al español de España y al latino y tal. Y esto es muy importante para los fans, ¿no? Porque hay muchas otras producciones de Microsoft, como Halo, como Gears, que no llegan con español de Hispanoamérica, ¿no? Como por ejemplo el caso de Forza Horizon 5, ¿no? Que incluso estando habituado o estando, como podríamos decirlo, ambientado en México, esa es la palabra, pues no va a llegar en castellano, ¿no? Va a llegar al español, ¿no? Ni al latino ni al español de España. Según se ha desvelado de la cuenta oficial de Bethesda, nada cambiará con respecto a los doblajes en los juegos de Bethesda, ¿no? Para más información sobre cada título y sus particularidades, pues nos han dicho que nos mantengamos atentos a sus redes sociales en el futuro, ¿no? Por lo tanto, juegos como Starfield de Bethesda o Redfall de Arkane Studios llegarán doblados. De hecho, el trailer de Redfall, mostrado durante el E3 2021, ya se puede escuchar en español de España, ¿no? Redfall, recordemos, será un juego sobre vampiros que, por su primer vídeo que podemos ver, aparentemente contará con cooperativo. Será para cuatro jugadores donde cada uno de los personajes que podamos elegir tendrá distintos poderes y tal, ¿no? Y podremos como colocar portales de teletransporte, hacerlos invisibles, ¿no? Y tal. Desde Arkane prometen un mundo bastante detallado, el uso de unas mecánicas bastante creativas y que se podrá jugar en solitario o con tres amigos. Los compañeros podrán probar el equipamiento de diferentes héroes y combinar sus puntos fuertes para vencer a la legión de vampiros y sus hordas y tal, ¿no? Y Starfield, que se lanza a finales de 2022, el otro juego de Bethesda, pues bueno, estará disponible el 11 de noviembre de 2022. Se trata de un juego de rol de exploración espacial y vendrá también doblado al castellano en un principio, ¿no? Estas son muy buenas noticias por esta parte, ¿no? Y ahora, atentos, hablamos de Hades, que funcionará a 4K y 60 frames por segundo en Xbox Series S. Y es que, atentos todos, Supergiant Games estuvo interactuando con usuarios de Twitter, teniendo como resultado la revelación de que Hades funcionará a 4K y 60 frames por segundo en Xbox Series S. Obviamente, esto significa que el juego funcionará igual o mejor en Xbox Series X, ¿no? Recordemos que, con estas declaraciones, pues se une a la lista de juegos que funcionarán a 4K en Xbox Series S. Ciertamente, no son muchos, por no ser la resolución a la que esta consola apunta. Pero por este no es un logro menor, desde luego, ¿no? Lo que resulta evidente es que las versiones de One y PS4 de Hades funcionarán a 1080p a un objetivo de 60 frames por segundo, ¿no? Y esto es una gran noticia. Recordemos que Hades es uno de los grandes éxitos del año pasado, ganando múltiples premios. Y hay que estar muy atentos a este juego, porque es una pasada, ¿no? Y por último, hablamos de Bayonetta 3, que no está cancelado, según Nintendo. Nintendo ha insistido en que Bayonetta 3 no está cancelado, pero aún no hay pistas sobre cuándo se revelará o lanzará. Y es que, esa es la gran duda, ¿qué pasó con Bayonetta 3 en el E3, no? Un juego que se anunció a finales de 2017 y no se ha visto nada de él desde entonces. Los fans han llegado a preocuparse, incluso a pensar que estaba cancelado. Y Nate Bildorf, de Nintendo América, ha hablado con GameSpot y ha respondido a los fans. Definitivamente el juego todavía existe, puede confirmarlo. El jefe de marketing de Nintendo de América, Bill Trinen, añadió, iré un poquito más allá. Y dirá que no solo existe, sino que el juego está progresando bien. Sin embargo, no está progresando rápidamente, ¿no? Y ahí no hubo respuesta. Trinen se negó a comentar si lo había jugado o no. Aunque Platinum, ya sabéis que menciona de vez en cuando el juego, sobre todo insinuando que se desvelará a finales de 2021. Pero nunca ha dado ninguna pista de por qué está tratando tanto. Aparte de que se trata de un proyecto ambicioso, por supuesto, ¿no? Pero, ¿dónde está Bayonetta 3, no? Qué ganas de verlo, desde luego. Qué ganas de saber mucho más de este juego. Gracias a todos por estar ahí. Reventad el botón de like y nos vemos en la siguiente. Recordad revisar los vídeos anteriores. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.